¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Existe más de lo que nosotros vemos, quizá más de lo que queremos que exista, quizá más de lo que queremos aceptar, pero la realidad es que existe. El 57% de las mujeres confesaron en algún momento haberse enamorado de su amante. El 27% de los hombres también confesaron haberse involucrado amorosamente con las amantes. Las amantes y los amantes es el tema del día de hoy. ¿Qué sucede? ¿Por qué existe? ¿Cómo es que te cachan? ¿Qué hacer para que no te cachen? ¿Qué hacer con tu relación de pareja? ¿Es esto válido o no es válido? Esto de tener una relación extra pareja es una realidad en muchos ámbitos de nuestra vida que de alguna manera no lo sabemos. O sea, a veces sucede en el trabajo, a veces sabemos de otras personas que lo tienen y de alguna manera vamos por la vida muchas veces pensando que esto no existe, que esto no me va a pasar a mí, ya sea que yo no me voy a involucrar con alguien más o que mi pareja no se va a involucrar. Y de alguna manera vamos perdiendo estas posibilidades de ir atendiendo estos pequeños focos rojos que se nos van poniendo en el camino o estas situaciones que de alguna manera como pareja podríamos atender para que esto no suceda y no ponemos mucha atención. Fíjate que alguno de los datos curiosos en este sentido es, se hizo una encuesta de 4 mil personas que tenían otro tipo de relaciones y se encuentra que las mujeres llegan a tener más parejas en esta relación extra pareja que los hombres y las mujeres tenían en promedio 2.3 y los hombres 1.8. Fíjate que eso me parece curioso porque de alguna manera cuando nosotros llegamos a hablar acerca de este tema de alguna forma pensamos que son los hombres los que llegan a tener más relaciones o más amantes y mucho tiene que ver en la forma en la que lo hacen. De alguna forma los hombres son como más abiertos, más explícitos. ¿Por qué? Porque frecuentemente entre las relaciones entre los hombres es algo que aplauden, ¿no? Es algo que de alguna manera hasta, ¿sabes? Te hace sentir que eres un cabrón, ¿no? Y las mujeres eres... Entonces no lo puedes hacer. Entonces realmente es cierto que son los hombres los que lo hacen más, son las mujeres, pero las mujeres tenemos formas más discretas de hacerlo. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la necesidad detrás de todo esto? Y bueno, es innegable que hay consecuencias. Muchas veces estas consecuencias tienen que ver con entorpecer la relación de la pareja o llegar a disolver una familia que, aunque haya o no haya hijos, no podemos negar que es una familia en la que nosotros estamos participando al tener ya una relación de pareja sólida y estable. Sin embargo, podríamos hablar de que hay momentos en que la presencia de esta tercera persona en nuestra relación hace que nuestra relación siga en pie. Efectivamente. Muchas veces es como un tripié, ¿no? Donde viene o como un bastón que viene a poder ser como una forma de canalización de cuestiones negativas en la relación que hace que la tensión disminuya y que pueda seguir en esta relación de pareja. También esta persona tiene una función dentro de esta relación de pareja que muchas veces es solamente temporal, otras veces es de alguna manera permanente y que la manera en la que nosotros somos capaces de ir reconociendo por qué es que esta amante o este amante existe, podríamos hacer alguna modificación con nuestra relación. Y ustedes saben que nos encanta preguntarle en Facebook qué es lo que ustedes piensan de nuestro tema. Y fíjense, nosotros preguntando, ¿no? Pero así como, bueno, ¿qué se necesitaría para tener un amante y que no te cachen? ¿O qué es lo que pasa detrás de esto? Algo curioso es, contestan también más las mujeres. Los pocos hombres que nos respondieron nos dijeron que, bueno, era importante en este tipo de relaciones saber administrar el tiempo, tener una buena estrategia, hacer una separación de los mundos, ser muy disciplinados, como en esta parte de los horarios y de las cosas a hacer, y no decir mentiras. Hubo alguien que decía que, bueno, que se necesitaba tener muchos, ya sabes, esto que luego se llama también producto de gallina, ¿no? O bueno, tener muchos huevos y, pues, no ser un tonto, ¿no? Entonces, de alguna manera, los hombres esto es lo que piensan. Y las mujeres, fíjate, dice, que bueno, que no es necesariamente, que no es necesario tener una aventura, que depende cómo estés con tu pareja y que si andan mal las cosas, un amante te hace feliz, es importante cuidarse mucho, que sea un amor de cuatro paredes, que nadie lo pueda saber, tienes que ser una mujer inteligente, que, este, bueno, que juegues este juego de ser amantes con tu propia relación de pareja, cuestiones de verse escondidas, no lugares donde frecuenta la pareja, cuidar bien el celular, porque la mayoría de las veces es la forma en la que se dan cuenta. Y la finalidad es, todo esto, todo esto vale la pena para el tipo de relación que se tiene y quiénes estilan más, cuáles son las necesidades de eso, hablaremos el día de hoy. ¿Qué pasa con esta situación de tener o no tener un amante? Y para este tema, pues, bueno, tenemos a quien de alguna forma ha estado investigando sobre este tema y tiene una propuesta interesante respecto a las amantes. Damos la bienvenida al doctor Marco Vinicio Martínez, quien nos está acompañando en este tema. Profe Vini, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Roberta, por la invitación nuevamente. ¿Qué piensas? O sea, a ver, a ver, ¿qué onda con las amantes, no? Es cierto que son necesarios. Hay una anécdota de Woody Allen donde decía que a veces la cruz del matrimonio es tan pesada que se necesitan tres para cargarla. Y una vez comentándosela a una señora me dice, ¿y por qué tres? A veces se necesitan cuatro. Claro, claro, hay que pensar en el equilibrio. Y creo que también esto tiene que ver con un proceso biológico. Siempre hemos creído que lo natural es lo bueno, pero nosotros biológicamente hablando no somos monógamos por naturaleza. Entonces hay un porcentaje muy alto, más del 96% de los mamíferos que no son monógamos. La gente puede ser monógama si así lo desea, dependiendo de sus necesidades, pero va a luchar toda su vida contra este proceso biológico, esa necesidad de estar procreando. Creo que la naturaleza hace esta relación porque de otra manera atentaría contra la especie humana. Bueno, pero es importante decirlo. Es la especie humana. Ni los hombres ni las mujeres somos monógamas. No, ninguno de los dos. Porque es importante recalcar ciertos temas. Luego está bien padre la situación machista de yo sí con las viejas, pero ella que se mantenga en casa. De hecho, todo esto se maneja como en una doble moral. Entonces la doble moral es un proceso ya de infidelidad. Si yo no estoy siendo congruente conmigo, estoy siendo infiel conmigo. Entonces la mayoría de nosotros aprendemos a ser infieles primero con nosotros mismos. En nuestras familias nos educan bajo ese condicionamiento. No digas mentiras. Di que no estoy. No, suena el teléfono y es, dile que no estoy, dile que ya me fui. Entonces hay un proceso de contradicción. Dice, por lo más mínimo, es que hay mentiras piadosas, hay que hay mentiras pecaditos veniales. El proceso no creo que sea bajo esa circunstancia. La otra cuestión también es que no aprendemos a ser muy claros. Nos la pasamos satisfaciendo las necesidades de todos los demás y no aprendemos a satisfacer nuestras propias necesidades. Entonces, yo puntualizo aspectos que para mí son importantes, como el hecho de que todos actuamos por conveniencia. No hay nadie que no actúe por conveniencia. Cuando las personas dicen es que eres muy convenenciero, lo que quiere decir específicamente es que va en relación a un tipo de conveniencia en particular. Pero yo no me voy a relacionar con una mujer que no me convenga a esa mujer. No forzosamente económicamente. Puede ser porque piensa igual que mí, según mi punto de vista. Puede ser porque llena mis expectativas, etc. Entonces, de hecho, cuando yo escojo a una mujer, juega un papel importante la belleza y juega un papel importante la salud o las proporciones corporales que presentan. Por ejemplo, las mujeres se fijan y son más selectivas en el proceso de selección. O sea, el hombre es como que le gustan las relaciones que sean un poquito más rapiditas y que no tengan compromiso. Sin complicaciones, ¿no? Sin complicaciones. O sea, sí, como todo a la line, tampoco es como a largo plazo, algo sencillo. Claro, y en cambio la mujer no. Es que, mira, el precio metabólico que se paga en una relación sexual es muy importante también de verlo. Un hombre paga un precio metabólico muy, muy alto en el momento, en el momento de la relación, a tal grado que se queda dormido después de tener una relación sexual. Pero imagínate, haciendo una comparativa, nada más con la frecuencia cardíaca. Las frecuencias cardíacas en un partido de fútbol, en una final de un campeonato del mundo, los jugadores alcanzan frecuencias cardíacas de 150 latidos por minuto. En una relación sexual, un sujeto, un hombre, en el momento de llegar al orgasmo, puede alcanzar frecuencias cardíacas de 200 latidos por minuto. O sea, andan fibrilando prácticamente. Entonces, es un desgaste metabólico muy fuerte. Pero el precio que paga en su desgaste metabólico la mujer a largo plazo es mucho mayor, mucho más alto. Entonces, en ese sentido, la mujer tiene que ser mucho muy cuidadosa. O sea, no se va a embarazar de cualquier hombre. Tiene que escoger perfectamente los genes de los cuales quiere compartir. Y aparte de quién va a querer crear el hijo, ¿no? Porque, digo, una cosa es la parte de la gestación y la otra es que inevitablemente estarás atada por vida a este hijo. Una ocasión me decía una mujer, me dice, es que yo no debería de haber tenido un hijo con este hombre. Le digo, mira, yo creo que sí deberías de haber tenido el hijo con el hombre que dices que te equivocaste. Porque desde lo biológico no estás equivocada. O sea, tus seromonas, tu testosterona... La estructura biológica que nos lleva a la elección de pareja hizo la parte adecuada. Ahí biológicamente no te equivocaste, ¿no? Te equivocaste socioculturalmente. En ese sentido sí te equivocaste. Y en esa parte de las equivocaciones y de, bueno, ya estoy en una relación de pareja y todo, llega un momento en el que ya no es tan divertido. Entonces, esta parte de la diversidad me llama la atención. Esta situación de, ay, esto ya está como muy complicado. Ay, ya están los reclamos de toda la vida. Ah, o sea, no, hombre, para tener relaciones tengo que pasar por todo este protocolo. Pues, bueno, voy y me encuentro a alguien con quien todo esté divertido, con quien me tomo unos traguitos. Y entonces la relación sexual es fabulosa. Claro, y la parte importante a la que quiero aterrizar es precisamente el hombre va a tener que luchar con su naturaleza porque cada mujer que no se parezca genéticamente a él va a despertar ese deseo, va a despertar esa necesidad. Y en las mujeres hay una situación muy interesante. Una mujer puede encontrar al hombre de su vida, puede estar con el hombre de su vida, pero el día que está ovulando es más factible que engañe al varón. Eso es cierto, eso es cierto, lo hemos encontrado en esta investigación, que de alguna manera para las mujeres el deseo sexual y esta apertura a la vinculación erótica tiene mucho que ver con esta disponibilidad genética. De eso y de otros temas estaremos hablando. Ahora que estemos de regreso en sexo con Roberta, la amante, el amante, ¿cómo hacerlo sin que te cachen? Y ya estamos de regreso aquí en Sexo con Roberta. Y bueno, veíamos esta parte donde entonces llega un momento en que la relación se vuelve complicada, me llama más la atención otra situación. Y bueno, es que no podemos negar que, ya lo decía Rayleigh en una canción, lo prohibido sabe a Gloria. Entonces, si tú me dices no, o sea, ya no puedes voltear a ver a alguien, es como, no se te antoja, ¿no? Así es. Y entonces esta situación de ya estoy cansado, ya no quiero pasar por los protocolos, entonces quiero una situación que es más sencilla, nos lleva muchas veces a vincularnos con alguien más, pero ¿cierto o no? Que llega un momento en que cuando también se sostiene esta otra relación, también esta otra relación se puede complicar. Sí, es muy probable que cuando tienes un amante, las problemáticas que estás teniendo con tu pareja, con tu esposa, se repitan con la problemática que estás teniendo con la amante. Ahora, cada vez que tú te relacionas con una persona, corres riesgos, te atreves a correr riesgos, riesgos de tipo emocional. El amor verdadero está determinado por la dopamina. Entonces, esa hormona, ese neurotransmisor se secreta y tiene un efecto aproximado de cinco años, más o menos. Que lo veíamos que coincidía con la cantidad de divorcios que se habían generado unos diez años atrás, donde más o menos el promedio de los casamientos era de cinco años. Actualmente parece que es de un año el promedio de casamientos. Entonces, sí hay factores socioculturales que nos están determinando. Y estos factores selectivos que tiene la mujer hacen que por lo mismo también sea más cuidadosa. Y esos cuidados que tiene, el hombre no los tiene. Entonces, el hombre empieza a tener cambios, a sentirse más motivado, a estar más contento. Y la mujer no, la mujer sabe ocultar ese proceso. Entonces, los hombres tendrían que ser mucho más cuidadosos. Si un hombre empieza, no se ha arreglado en años y de momento empieza a vestirse, a comprarse ropa, a perfumarse. No, no, se rasuran. Se rasuran. Cambian, sí, claro. Se bañan, porque hay algunos que hasta dejan de bañarse. Empieza a asiarse. Entonces, esto llama la atención. Bajan de peso y van al gimnasio. Eso es básico también. Entonces, dices, es factible que esto esté sucediendo. Claro, algo está pasando. En una relación de terapia con pareja, yo le comentaba a su marido de la persona si se había enamorado cuando se casó con ella, estaba enamorado. Y me dice, sí, dice, yo me enamoré profundamente de ella. Digo, ¿y cuántas veces se ha enamorado de ella en todo el proceso que llevan? No, dice, en realidad yo una vez me he enamorado una vez, solamente quería a mi mujer una sola vez. Y dice la esposa, dice, ¿te has enamorado tres veces? Y le digo, ¿tres veces? Sí, y no ha sido de mí. La primera fue de mí. Las otras dos no sé de quién sería, pero estuvo enamorado ya dos veces. Claro, y es que a veces son cambios sutiles, ¿no? Como el empezar a usar fragancia, un perfume, ciertos cambios. Pero realmente hay un profundo cambio emocional. O sea, empiezas y ves la vida de otro color. Ya sabes, están como más chiflas, te das, ay, te ríes de las cosas, le encuentras solución a la situación. Y esta parte también se puede, en algunos hombres, convertir en una forma donde en las parejas tienden a ser lo contrario. Y entonces están muy enojados y entonces las empiezan a maltratar. Y que es como una manera de evitarlas para que ellas no se den cuenta. Pero entonces empiezan a ser groseros y rudos con su esposa como para tratar de, de alguna manera, camuflajear los efectos de la relación que están teniendo. Sí, y creo que, en mi perspectiva, el papel de las amantes, querámoslo o no queramos, o de los amantes, está presente. O sea, no hay manera de evitarlo. Ya decía anteriormente, en un programa anterior, que más o menos, yéndonos cortos, un 3% de la población de mujeres ha tenido hijos de padres que no son sus parejas. Entonces, estamos pensando en qué cantidad de hombres ahorita, actualmente, ha estado viviendo con una mujer que ha tenido relaciones extramaritales. Entonces, cuidado, 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 cuidado. Bueno, o sea, no queremos que entonces esto desate una cuestión donde ya todos los hombres que están viendo sexo con Roberta quieran ir a hacer el examen ADN a las mujeres, ¿no? Además de que creo que no es posible, ¿no? El aspecto en clase, siempre les digo a mis alumnos, es algo chistoso, pero digo, miren, ya qué importancia tienen, ya los quieren. O sea, ya no, ustedes tal vez no saben si son hijos de sus papás. Es casi seguro que sean hijos de su mamá, pero de sus papás no. Y digo, ¿por qué casi seguro de las mamás? Porque qué tal que se los cambiaron. En la maternal, ¿no? Lo cambiaron a los hijos. Entonces, tenemos muchas dificultades en ese contexto. Y hablando como desde esta función, bueno, entonces decíamos, una parte de las ventajas tiene que ver con poder lidiar, como esta posible frustración que se tiene en lo cotidiano, esta parte donde ya lo cotidiano de la vida no te ofrece esta chispa, poder llevar a la mejor, ¿por qué no? Nuevas emociones, porque a veces esto hacen, ¿no? Están tan felices que entonces ya se acuerdan que también a la esposa le pueden llevar una flor y tienen detalles con la mujer y mejora la relación con la mujer. Entonces, ¿qué otras ventajas? O sea, viéndola así como fríamente, a ver, ¿qué otras ventajas nos puede ofrecer esto? Mira, una de las ventajas que a mí se me hace muy importante es que el hombre y la mujer no pueden estar seguros de lo que tienen. O sea, no es posible, o sea, yo puedo estar muy enamorado, pero eso no significa que por el simple hecho de yo estarlo, mi pareja esté de mí enamorada, ¿no? No es una condición sine qua non de que así sea el evento. Tendría que serlo, ¿no? O sea, yo qué más quisiera que mi pareja estuviera enamorada de mí. Pero en algunas ocasiones me decían, ¿yo cómo puedo saber que mi pareja me quiere? Oye, ¿te quieren? Sí. ¿Y cómo sabes que te quiere? Pues bueno, su comportamiento, su conducta, sí. Pero todo eso es un proceso de interpretación mío. Claro, porque finalmente esa es una parte importante. Leía yo el otro día una frase de alguien, una frase celebre, lamento no recordar ahora el autor, pero decía, bueno, que finalmente alguien no te quiera en la forma en la que tú esperas ser querido no significa que te quieran. Que no te quieran, claro. Y entonces estamos en este constante reclamo que de alguna manera estamos anulando también lo que la otra persona es y las amantes y los amantes muchas veces esa es la función que tienen, validar la persona que somos, el cuerpo que tenemos, que nuestra pareja deja de verlo. Entonces nuestra pareja deja de decirnos que estamos guapas o guapos porque se está fijando en la lonja que tienes de 5 kilos, pero hay alguien más que de repente llega y te dice, es que eres hermosa con todo eso. Y yo, oye, pues, ¿quién no quiere que le digan eres hermosa? ¿Quién no quiere que le digan a los hombres eres inteligente, puedes hacer las cosas, me siento segura a tu lado? Y eso muchas veces nos lleva a vincularnos con alguien que muy probablemente no está en los parámetros de nuestra pareja formal, pero que sí nos alimenta esta necesidad básica que tenemos de aceptación y de amor, ¿no? Y esa parte es muy importante, el hecho de que yo me acepte. O sea, yo apelo más al proceso de responsabilidad. No es tan importante que el otro me quiera, es más importante de cómo me comprometo yo en ese proceso. El amor al final de cuentas, que es lo que debe de importarnos en una relación de pareja. Y digo, debe de importarnos, no a todos nos importa por igual, pero constituye tres aspectos importantes. Decía en una ocasión el que representa las farmacias de similares, el doctor Simi, que decía que había tres factores que existían para que cuando tuvieras una mujer no te dejara. Y si te dejaba, regresaba. Y entonces yo oí eso y me quedé sorprendido. Entonces, los tres factores a los que él aludía era, primero, que seas un apoyo emocional para la mujer. Ok, en eso estoy de acuerdo. Segundo, que seas un apoyo sexual para la mujer. De acuerdo. Y tercero, que seas un apoyo económico. Y el grado de importancia va en ese orden. Y Papalia en su libro también menciona algo relacionado, ¿verdad? El compromiso en el amor, el proceso de estar involucrado dentro de esa responsabilidad que me está creando un vínculo emocional, un respeto emocional y también una situación sexual. Entonces... Que de alguna manera, creo que esa fórmula es importante porque también Stemberg lo manejaba, ¿no? O sea, este triángulo donde de alguna manera está la pasión, la intimidad y el compromiso. Y estoy como en esta parte, coincido totalmente contigo, que de alguna forma somos nosotros responsables de este amor, de este autocuidado y de lo que hacemos y dejamos de hacer en una relación de pareja, pero que de alguna manera para algo nos vinculamos y es con esta necesidad de ser vistos por alguien más. Entonces, cuando de alguna manera deja de haber esta parte que nutre nuestra relación, que tiene que ver desde el simple hecho de por la mañana decirte buenos días, o esta parte donde me doy cuenta que cuando tú llegas, o sea, me da gusto que llegues, ¿no? Y hay un momento en el que ya ni siquiera se dicen buenos días, y ya llegué, ¡ay, qué bueno! O sea, y ni siquiera hay un contacto visual de, ¡ay, ya llegué! Sí, hay una área que se me hace muy importante y puntualizarla, que es que nuestro cerebro, nuestra última parte del cerebro, el neocórtex, se desarrolla precisamente por ese proceso sexual. Es un desarrollo que va hacia la perpetuación de la especie. No es un desarrollo que nos va a hacer mucho más inteligentes como antes lo habíamos pensado, sino es un... la inteligencia va en cómo conquisto a una mujer para poder formalizar un proceso de pareja. Creo que el aspecto psicológico más importante del varón, del macho, es cómo es el cortejo. Porque en mi proceso de cortejo es donde yo puedo lograr compartir una vida con otro. Pero es que ese es el punto, o sea, yo creo que los hombres no tienen problema ni tampoco creo que las mujeres tengan mucho problema, bueno, en la parte del cortejo, ¿no? Creo que ahí sobresale la situación. El punto es cuando ya se trata del sostenimiento de esta relación y cómo es que de alguna manera vamos perdiéndonos en todo este camino. Bueno, y yo creo que algo importante del amante sería que muchas veces el amante te estabiliza el matrimonio, ¿eh? Muchas de las veces sucede eso. Y no son pocas, ¿eh? No son pocas. Yo podría decir que hay una utilidad dentro del proceso del amante porque también el amante te permite hacer un reflejo de ti, de qué es lo que estás buscando, qué es lo que estás haciendo, qué es lo que necesitas. Y de ser, de ser, porque llega un momento en que la relación de pareja ha habido entre acuerdos voluntarios o involuntarios, entre mantener la historia en paz o lo que sea, que hay una modificación de las personalidades. Entonces, de repente, yo ya no digo esto con él porque, ay, se va a enojar. O yo le digo, ay, porque me va diciendo, ok, sí, sí, hago lo que ella quiere. Y te encuentras en otro ámbito donde ahí sí te permite ser como tú eres. Y entonces es como recobrar esta libertad que, si bien es cierto, tú mismo has hecho lo necesario para que se vaya perdiendo, pero es como esta dualidad y de que de repente esto puede servir como un pequeño desfuego, un pequeño desfuego que entonces me permite estar relax para llegar a mi relación de pareja. Y fíjate que precisamente yo veo esa línea. Esa línea es muy importante. Yo con mi esposa voy a hacer determinadas prácticas, pero si esas prácticas yo las fundamenté dentro de un proceso de una doble moral, con mi esposa no me voy a permitir esas cosas. Cuando rebaso esta línea, entonces voy a tener una relación sexual con otra persona, con una amante, que por el simple hecho de rebasar la línea, ya me estoy mostrando tal vez más apegado a lo que realmente soy. Y eso, pongamos de palabra, ¿no? Es muy frecuente que lo refieran en la práctica del sexo anal, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Con la amante sí y con mi esposa no. ¿Por qué? Porque qué va a pensar ella o porque la esposa como que hace más rollo o no acepta. Y a veces son prácticas como, no sé, por ejemplo, el sexo oral, ¿no? Entonces es mucho más frecuente que ese tipo. Hay todavía más mujeres que están como aceptando el sexo oral. Pero el sexo anal y algún otro tipo de prácticas, como tríos, como swingers, son prácticas que de alguna manera, desde esta situación, donde incluso los hombres tienen como, muchos hombres tienen como la mujer con la que se casan y la mujer con la que pueden hacer las cosas en dos figuras separadas, va alimentando esta figura del amante. Regresamos con más acerca del amante. Hablamos un poco acerca de las desventajas. Recuerda que también tenemos la tarea, el juguete de la semana y algunas otras cosas muy interesantes. Regresamos con más Sexo con Roberta. Y entonces hemos dicho acerca de cuál es la función, cuáles son las ventajas, pero ¿qué tenemos acerca de las desventajas? Pues las desventajas sería que si tienes una relación estable, la pongas en juego. Si estás teniendo una muy buena relación con tu pareja, estás corriendo un riesgo. Los hombres somos de riesgos. Hablo como hombre, es hombre-mujer. Entonces, ese estilo de aspectos puede ser un factor importante. Pero hay algo que yo creo que es también muy importante. El estar observando mi comportamiento, el responsabilizarme de mí, el que yo haga cosas, en muchas ocasiones hace que no quiera que a mí me las hagan. Entonces, dices, eso no es justo porque entonces no estamos siendo parejos. Entonces, a mí me parece que es algo muy, mucho, muy importante. Me decía un amigo, hoy hay que asegurar a nuestras esposas. Y le digo, ¿y cuál es tu idea de por qué asegurarlas? ¿Dónde está el grillete? Y dice, porque mira, ¿qué preferirías? Si te mueres, si te pasa algo, ¿no te gustaría mejor dejarla a ella con dinero? Para que así ella ande en una limusina en la revolución y levante chamaquitos, a que ande caminando en la Coahuila y viendo si tiene que hacer una relación que no quiere hacer. Le digo, bueno, es una manera de ver las cuestiones. O de que te engañe tu mujer con otro y que aparte le peguen a ella. Bueno, ella lógicamente que no va a escoger a alguien como el que tú me describes. Va a escoger a alguien muy parecido a ti, porque es lo que sabe tratar. Entonces, no se va a relacionar o involucrar en ese proceso. Aún cuando en el momento de la ovulación, las mujeres prefieren a hombres, hombres feos, con características más nerdentales. Pero después de la ovulación, prefieren a los bonitos. Entonces, eso hace también otra diferencia dentro de la relación. Y los hombres estamos creyendo que nosotros somos los únicos, que nosotros somos los que engañamos, que nosotros no somos engañados, cuando en realidad es todo lo contrario. Y entonces, podríamos poner que una posibilidad de desventaja sería que abres la puerta a que también te lo puedan hacer. Y entonces, como tener claro que esto puede ser una situación que suceda. Hay algunas señales de alerta dentro de las que se han encontrado que, bueno, por ejemplo, tu pareja se muestra distante, la frecuencia sexual se disminuye, ¿no? Ya hablábamos acerca de este desgaste de las relaciones sexuales. Y bueno, si ya las están teniendo con alguien más, muy posiblemente las que estén teniendo contigo disminuya. Habla siempre desde una habitación donde nadie lo escucha, ¿no? Cuando te hable, si tú te das cuenta que no hay sonido ambiental, cuestiona si no es una persona con otra relación. Se llevan a celular hasta el baño, o sea, ya no se despegan, le ponen contraseña, la ponen abajo de la almohada. Llega muy tarde o de muy mal humor cuando ya llega a la casa, comienza a contradecirse o a mentir sin necesidad o a dar muchas explicaciones sobre lo que hace como de una forma diferente a las que antes lo hacía o bien deja de darte detalles y antes sí te los daba. Hay un cambio de look, ya lo decíamos nosotros, que puede ser muy fuerte o puede ser como pequeños detalles de incluso los aromas y puede llegar a volverse extremadamente cariñoso cuando antes no lo era. ¿Qué alguna otra señal podremos ver? Yo casi en términos generales, muy generales, es que vamos a ver un cambio de conducta. Es decir, todo lo que me estaba haciendo antes ahora está haciendo o lo contrario o es algo muy diferente. Le llamo los 180 grados. Se van a los 180 grados. Si antes era así, ahora es no. Entonces, de alguna manera trata de compensar aquello que está sucediendo. También, fíjate que en la parte de la frecuencia sexual quisiera decir que hay casos, no son la mayoría, pero hay casos en que es lo contrario. Entonces, empieza a haber cierta tensión sexual para que no sospeche. Entonces, hay veces que también puede darse este cambio de antes ni nos tocábamos y ahora ya es bien cariñoso. Entonces, llega un momento en el que estás viviendo tan idealmente que ya no sospechas y a veces es justo ahí cuando nos referíamos a que sirve como para poder sostener esta relación. ¿Con qué te gustaría concluir este tema de las amantes? Pues, a mí me gustaría concluirlo en cuanto a que las amantes juegan un papel importante en nuestra sociedad, que todos podemos jugar ese papel, o sea, no solamente ser el marido o la esposa, sino también pertenecer a ser yo el amante o tener un amante y que el papel del amante tiene un precio. O sea, en esta sociedad todos pagamos un precio. O sea, tanto el amante paga su precio, la esposa paga su precio y el hombre paga el precio también. Y ya lo que sería importante tener claro es, si tienes familia, cuando me refiero a familia, es si efectivamente tu pareja es una familia, si efectivamente los hijos son una familia, siempre ten presente que entonces estás jugando todos los elementos. O sea, no solamente eres tú quien se va a la cama con otra persona, estás poniendo en juego todo lo que tú eres y todo lo que tienes. y entonces es importante tener claras estas consecuencias. Más allá de si es malo o es bueno o si, no sé, te vas a condenar por los infiernos, ¿no? O sea, es como realmente darte cuenta en qué y todo lo que estás poniendo en juego y que puede ser un juego, híjole, placentero, que te superalimente, superadrenalina, pero que tiene un costo y habría que ver si estás dispuesto o dispuesta a pagarlo y también a que los que están a tu alrededor lo paguen porque seamos realistas. Tarde que temprano los demás también terminan pagándolo. Claro, claro. Y atendiendo este tema fue o está siendo porque la verdad es que hablando de esto podíamos y ya hablamos acerca de cómo vamos a hacer algún otro tema que también tiene que ver con esta perspectiva de las cuestiones de los amantes. Es un tema que, bueno, tenemos para varios programas, pero también queremos atender algunas de las preguntas que nos has hecho el favor de enviarnos. Justo este tema surgió porque alguien nos preguntaba ¿cómo podemos saber si tiene o no tiene un amante? Te hemos hablado más o menos acerca de cómo saberlo y tenemos otra pregunta que también nos ha llegado. Recuerda que recibimos tus preguntas a pregunta arroba robertamedina.com o en Facebook o en Facebook si nos buscas como sexóloga de Tijuana. La primera pregunta de hoy dice así Hola amiga, te puedo preguntar algo. ¿Cada cuándo se puede usar la Viagra? Yo soy eyaculador precoz y si la uso seguido me hace daño. Tengo 37 años. Bueno, primero me gustaría decirles que la pastilla que se conoce como Viagra y hay otros nombres más comerciales finalmente lo que hace es ayudar a que se dé el proceso de la erección no necesariamente te ayuda con la cuestión de la eyaculación y es importante que sepan cuál es la diferencia. ¿Qué nos puedes hablar acerca de esto? Creo que lo importante sí es que tengas una consulta con un médico con un sexólogo y que de alguna manera explique más cuál es el problema porque en la eyaculación precoz las maneras de abordar el problema es diferente. No necesitarías una pastilla de Viagra. Y que de alguna manera la forma en la que ese tipo de pastillas se pueden ayudar tiene que ver cuando tu erección de alguna forma es una cuestión secundaria a la eyaculación. Esto es, tienes tanta la ansiedad por evitar que la eyaculación se dé que de alguna manera se da un proceso donde se pierde la erección. es en los únicos momentos. Sin embargo, como ya lo decías, la parte necesaria es atender lo que te está sucediendo y no es a través del medicamento. Aunque hay un medicamento que existe para la atención de la eyaculación precoz, lo decíamos en el programa anterior de eyaculación precoz, lo mejor es acudir a un proceso de terapia sexual donde puedas encontrar la respuesta a esta situación. recuerda algo importante aparte, Viagra o cualquier otro medicamento para la erección no debe ser utilizado si no has tenido un proceso de evaluación cardiovascular donde te digan que entonces tienes los elementos necesarios para poder tomar este medicamento y será entonces un médico quien te diga la frecuencia con la que la tienes que utilizar, por favor, no se automediquen. Aparte, ni siquiera tiene sentido porque tu problema es otro entonces no se automediquen porque en verdad puedes llegar a una situación de peligro. Tienes 37 años estás todavía joven sin embargo no sabes con qué cuestiones puedas estar cursando ve con un médico que te pueda orientar acude con un terapeuta sexual para que puedas deshacerte de este problema de la eyaculación precoz. Esa es la primera pregunta pero tenemos más preguntas dice Asi Hola Roberta ¿Es cierto que durante los días de la regla la voz femenina es más sensual y que el hombre así lo percibe? Bueno, no, yo creo que la voz femenina es más sensual cuando estás ovulando las mujeres se les dilatan las pupilas que es cuando se ven más bonitas entonces andan con pupilas dilatadas su voz es más menos aguda más suave más dulce andan más cariñosas es como un efecto del proceso de la dopamina porque biológicamente entre la etapa de cuando están produciendo óvulos que más o menos es entre los 12 y antes de los 40 años la mujer lo que busca es reproducirse aunque mentalmente no lo vea así biológicamente su cuerpo es lo que quiere y el cambio es más o menos de unos 5 hertz o sea no es tan 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 cambio pero actúa más a nivel subliminal es como una de las tantas señales que las mujeres mandamos que es esta parte de bueno o sea se va a ir muy mal pero si es así como de cógeme sabes como esta parte porque finalmente es una cuestión que también va involucrada en toda esta situación donde finalmente es parte de la seducción parte de esta erotización de la que vamos viviendo entonces bueno es poco común o es poco probable que tú te des cuenta que tanto le cambió la voz a la mujer o que te haya cambiado a ti pero ciertamente a través de la función de las hormonas es algo que también sucede hay otra pregunta más que nos dice hola buenas tardes ¿quieres leerla? tengo una pregunta para ti sabes me da pena pero no se mira yo tengo dos años de divorciado y pues yo estoy criado a la antigüita donde me gusta respetar a la gente bueno desde que me divorcié no he tenido relaciones sexuales quise tener con una amiga y no sentí nada ¿tú crees que sea algo malo a que necesite ayuda? y regresamos después de esta breve pausa comercial para responder a esta pregunta y a otras tantas aquí en Sexo con Roberta y bueno nos quedamos con esta pregunta de me divorcié estoy chapado a la antigüita quise tener relaciones pero no sentí nada ¿crees que tenga algún problema que necesite ayuda? bueno no sé todavía no podré decirte con certeza si hay alguna cuestión sexual o erótica que atender pero muy posiblemente lo que te esté sucediendo tenga que ver con este proceso de poder dejar atrás tu relación y bueno más que todo más que una ayuda sexológica yo sí te sugeriría que acudas a un acompañamiento psicoterapéutico que de alguna manera te permita poder evolucionar en esta situación de tu relación y abrirte a otro tipo de relaciones claro yo creo que la postura de estar chapado a la antigüita tal vez seas de mi edad o un poco mayor y tuvimos otro estilo de educación entonces el proceso educativo ahorita nos genera a nosotros muchos cambios hay muchas situaciones que nos mueven el mundo en el que yo crecí es muy diferente al mundo que estamos viviendo actualmente y al mundo que viene cambiando de manera tan continua entonces yo creo que esta situación tiene que ver más con la necesidad que nosotros tenemos como hombres de sentir un afecto por la persona de que cuando te entregas a una persona es otro proceso hay una relación afectiva muy importante y tal vez no seamos tan de rapiditos ¿verdad? de que hagas un rapidito necesitamos como conocer tratar y ya sobre eso pues tener una relación y que para estar abierto a eso muy posiblemente tenga que ver con que dejes a un lado esta situación que de alguna manera pudiste vivir y que estés teniendo una última pregunta que nos dice ¿por qué me duele el pene después de eyacular? bueno hay diferentes posibilidades tanto que puedas estar teniendo una infección como el hecho de que hayas tenido una mala postura al momento de tener relaciones sexuales y esta fricción haya estado generando una pequeña molestia que al momento de tener relaciones no fue tan presente para ti pero que al ya no tenerlas pueda ser un poco dolorosa porque los neurotransmisores ya son diferentes y puedes percibir de una forma distinta o hay algo que se le conoce como fimosis que finalmente eso tiene que ver con el prepucio y este orificio que tiene a veces es estrecho y entonces con trabajos permite poder bajar por la cabeza del pene o el glande entonces hay momentos donde por la misma fricción al momento de las relaciones sexuales esta pudo haber bajado un poquito más y al regresarse puede haber como algún pequeño desgarre o alguna ruptura entonces estas son posibilidades lo que es importante es que si esto te sigue sucediendo de una forma frecuente si pongas atención vayas a algún médico porque probablemente sea una simple irritación o algo que pueda necesitar de alguna intervención más a profundidad y hablando acerca de estas posturas y de por qué puede doler vamos a nuestro segmento de la posición de la semana y esta es la postura de la caña así es este es el nombre la postura es más o menos como ustedes pueden estar viendo ahora en pantalla el hombre está de rodillas y la mujer está acostada boca arriba la mujer va a arquear completamente la espalda y la cintura para poder colocar así la vagina en el ángulo perfecto de la penetración el hombre la va a sujetar por las caderas por las nalgas y la va a penetrar pues bueno de ahí el ritmo ya cada quien lo va poniendo si es como de una forma más fuerte y en este momento puede estar en contacto visual atendiendo las reacciones de su pareja si de alguna manera como mujer te es difícil mantener la cadera elevada puedes optar por poner un cojín que de alguna manera te la mantenga y que no tengas tú que estar cargando el peso esto sería como tus piernas flexionadas y que de alguna manera estén en contacto con el colchón o con el piso y eso también te va a ayudar a levantar la cadera alguna de las ventajas es que también permite la penetración profunda que para muchas mujeres puede ser muy placentera una penetración también más vigorosa porque el hombre pues tiene la posibilidad de jalar también la cadera de la mujer y de hacerlo con más fuerza puedes observar las reacciones de tu pareja porque sigue habiendo un contacto de frente en la cara y pues bueno la inconveniencia es de que si la mujer no tiene muy buena flexibilidad o muy buena tonicidad muscular para estar sosteniendo este peso puede ser un poquito cansado entonces recuerden que también tener una buena resistencia física nos ayuda a poder hacer malabares en la cama ¿qué opinas de nuestra posición de la semana? bueno creo que una de las cuestiones que se me hace muy importante es la penetración en esa postura facilita el roce del pene con la cara anterior de la vagina y entonces es un proyecto más satisfactorio para la mujer es más fácil que alcance un orgasmo o más de un orgasmo y además el hecho de la vista que tiene el hombre porque los hombres somos más visuales en ese sentido pues vas a ver una cadera sumamente impresionante aunque la mujer sienta que no tiene cadera en esa postura se le hace la cadera redonda clásica la que tanto nos gusta a los hombres y el estar viendo la cara de la mujer porque también nos causa mucho placer el saber que podemos dar placer claro y sabes que también es algo interesante lo que estás diciendo porque también esta postura permite la estimulación con los testículos a través del golpeteo que se da con la mujer que por la mujer al estar elevada también puede estar siendo más consciente o puede percibir de una mejor forma esta estimulación que se va a estar dando a través del roce de los testículos así es tenemos también como ya lo saben bien el juguete de la semana y el juguete de la semana es justo esto sí un calzón con vibrador pero lo que es mejor a control remoto ¿habías pensado que esto podía suceder? bueno en Sexo con Roberta ya te habíamos platicado acerca de que existían pero este es el calzón que ahora te estamos enseñando podrás ver y encontrar algunos otros estilos pero básicamente es pues su postura o lo que cubre hacia el frente regularmente son con algunos elásticos como para formar la tanga tiene una bala que se posiciona justo en el puente y que da la estimulación del clítoris y esto se activa justo con un control remoto que es así entonces la verdad es que ustedes pues bueno no pueden percibir pero yo les puedo decir que la vibración es bastante fuerte y placentera los hay con velocidades y la parte súper interesante es imagínate que tú traes este calzón y que te vas no sé de compras al supermercado y entonces alguien más por allá lo está activando ¿qué te parece este juguete? me parece muy bien está divertido es muy divertido de hecho el aspecto de que hay fantasías donde las mujeres se masturban delante del hombre en los juegos y entonces este puede ser un juguete excelente que el hombre lo esté manejando a control remoto ¿no? claro y es que la verdad la vibración es bastante intensa en su interior tiene como una balita y te digo la parte súper interesante es cómo es que este calzón al dar la vuelta queda justo en un lugar que es necesario importante muy posiblemente el ruido se va a reducir al momento de traerlo dentro de la ropa y solamente podrás percibir esta sensación y la parte como interesante también de hacerlo en público de esta dominación ¿sabes? de desde lejos tener el control de las sensaciones de ella puede ser realmente un juego divertido y placentero claro en donde los dos están participando en donde los dos están midiendo esa esa situación que a veces necesitamos de que estemos en la misma sintonía y hasta donde dejas que vibre o que no vibre y esta parte de complicidad de juego de sabes tú y yo estamos jugando y podemos estarnos en el juego de los cholos si tú quieres y estamos en esta parte de la seducción y de ya sabemos a dónde vamos al ratito entonces este es el juguete de la semana recuerda que si tú vas a Love Boutique y dices que lo viste en Sexo con Roberta este producto tendrá un descuento para ti ese ha sido nuestro juguete pero por supuesto tenemos una tarea para que vayas enriqueciendo y tomando algunos tips para tu vida entonces la tarea de la semana es y ya hablamos todo el programa acerca de qué significa y qué pasa con las amantes dónde se ven los amantes en un motel por supuesto entonces si tú quieres revivir si quieres tener este tipo de sensaciones y si ya te compraste este tipo de calzoncito también por supuesto por qué no cambiar el ambiente ir a otro lugar ir a un motel tener la sensación claro que sí de entrar en el carro de entrar dentro de esa cochera tener la habitación ir a un lugar en un tiempo específico que ya sabes a dónde vas donde puedas tener cero complicaciones de si los niños están cerca de si alguien te va a escuchar de si tienes que ir a bajar a hacer la comida de simplemente si tienes que limpiar el cochinero después de eso bueno en un motel eso no va a suceder te puedes dar la libertad y la posibilidad de vivir y de explorar esta sensación y por qué no tener una cita como amantes así es esa es la tarea esperamos que lo hagan la verdad es que hay muchos en la ciudad y están en descuento yo no sé por qué últimamente están tan baratos pero bueno los hay de 150 pesos 100 pesos 200 250 300 ¿no? y entonces ¿por qué no? o sea haz una cita con tu pareja y este sábado que nos estás viendo pues pónganse de acuerdo para que en otro día se vayan no se vayan en sábado para que vean sexo con Roberta o por qué no terminando sexo con Roberta se van el próximo sábado a hacer esta tarea quiero platicarte para finalizar este programa acerca de una nota curiosa que encontramos respecto a la sexualidad hubo un chavo que ustedes estarán viendo en breve la fotografía en pantalla que hizo una apuesta con dos amigas y la apuesta era así como que hay un poco a que no duras 12 horas teniendo relaciones sexuales con nosotros ya sabes entonces el chavo dijo claro que sí entonces para poderse asegurar de cumplir con esto lo que hizo fue de 28 años él prepararse ya sabes sus super cocteles de Viagra para poder aguantar lo suficiente y justo después de las 12 horas logró ganar la apuesta pero también se murió ¿cómo ves? pues el desgaste físico que tuvo fue tremendo lógicamente que pudo haber tenido algunos otros factores él se ve un poco gordito entonces algún problema ahí cardiovascular que pudo haber tenido y eso es para decir a quien también nos había hecho esta pregunta de por favor no se mediquen estos medicamentos pueden servir pueden ser útiles pero dentro de ciertos aspectos que son importantes revisar y aunque él estaba joven de alguna manera también le causó la muerte dicen por ahí que tuvo una de las muertes más felices que pudo haber tenido pero la realidad es que murió fue una apuesta que literalmente pagó con mucho placer pero también con la vida algo con lo que te gustaría despedirte bueno yo que me gustaría invitarlos a que así como el hombre necesita mucho placer necesita mucho amor yo creo que la pareja también lo necesita entonces creo que es una parte de los dos donde pueden llegar acuerdos donde pueden llegar a soluciones donde pueden llegar a intercambios de lo que quieran y que si los dos están en la misma sintonía van a poder tener unas relaciones más satisfactores donde haya un intercambio de felicidades y no un lego de responsabilidades claro y que de alguna manera es como darnos cuenta que la relación que estamos teniendo la decidimos todos los días no es algo que firmaste hace 15 años del que estás ahorita atado o atada porque están los niños porque ya tienen una casa porque tienen una deuda no eso es lo que decides todos los días cada día que tú abres tus ojos por la mañana decide seguir en esta relación por lo tanto hay que tomar todo lo maravilloso que esta relación te puede dar el amor la pasión la compañía la confianza la cercanía la intimidad y también toda la responsabilidad que conlleva de crear este espacio en común recuerda es tu pareja hazla tu cómplice tu amante y vivan esta relación de la mejor forma y del placer que se puedan dar a cada uno les recordamos que si quieres también atención individual y de pareja recuerda 681-1993 el teléfono de mi consultorio donde tenemos esta promoción de apoyo a quienes están interesados en su desarrollo emocional psicoterapia de 150 pesos nos quedan muy pocos lugares llámanos 681-1993 Roberta Medina te agradece mucho el que hayas estado aquí se despide de ti y te invita a este próximo sábado volver a tener esta cita esta cita para tener sexo aprender y disfrutar de nuestro placer nos vemos el próximo sábado disfruta chau